Yo voy a hablar un poco de las estrategias de conservación y uso de la tierra y políticas de uso de la tierra en áreas de bosques secos en Tarsil. El enfoque es más en el estado de Minas Gerais, yo iba a decir un poquito también de creación de áreas protegidas, pero como el título trata más de la ley del bosque seco, entonces yo voy a enfocar más en eso. Bueno, creo que todos ya conocen el bosque seco, pero como hay gente que también no es biobo, entonces es importante definir qué es un bosque seco, porque la ley protege de manera diferente los biomas, las formaciones vegetales distintas, entonces es importante decir, bueno, esto es un bosque seco, esto no es bosque seco, porque la ley los protege de manera distinta, el bosque mundo, el bosque seco, por ejemplo, el cerrado de Tarsil, que es un tipo de sabana. Entonces hay distintas definiciones de bosque seco por todo el mundo, incluso en Brasil. Nosotros en Tropid Dry utilizamos una definición de Tropid Dry que es más o menos compatible con la definición del Instituto Brasileño de Geografía y Estatística, IPGE, que llaman los bosques secos de bosques, bosques de cibos sazonales, ¿no? ¿Qué se diría? Estacionalmente. 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 Bosques estacionalmente de cibos. Y bueno, la distinción es que tiene un porte de bosque, ¿sí? Y hay una definición biológica para eso, que el gema aplicada tiene que estar con más de 2 metros de altura, ¿sí? Hay un manual del IPGE que tiene todas estas definiciones, ¿no? Entonces, lo principal es que pierden más que 50% de las hojas en la estación seca del año, ¿sí? Y el promedio de temperatura es más de 24 grados. Bueno, entonces aquí están los biomas de Brasil, ¿sí? Y en rojo, la distribución de los bosques secos, según la definición del Instituto de Geografía Estatística. Entonces, se puede que ocurren prácticamente en todos los biomas, ¿sí? Pero, de una manera general, están más concentrados en la catina y en el cerrado de Brasil, en la zona de transición entre los dos. Bueno, hay otras definiciones, por ejemplo, hay una definición de Pennington, que es más abrangente, y tenemos entonces, él indica que toda la región de Caatinga en Brasil es bosque seco. Hay una distinción que una gran parte de Caatinga no es, no tiene un porte forestal y sí agustivo. Entonces, esta es la distinción principal entre los dos tipos de definición. Nosotros en el proyecto utilizamos la definición del Instituto Brasiliano de Geografía Estatística, que es más restrictiva. Bueno, aquí está Arturo, un artículo de Arturo, que indica cuánto existe de bosque seco. Bueno, tenemos el estado de conservación de los bosques secos en América Latina. Y tenemos que en Brasil ya se descontó como más de 50% de bosque seco. Entonces, es un ecosistema que está amenazado. Bueno, y en términos de estado de conservación, la política más común es la creación de áreas protegidas. Y en este tipo de estrategia, los bosques secos no están muy bien, comparado con los otros piromas de Brasil, y solamente los bosques húngueros. Solamente 6.2% de bosques secos de Brasil está dentro de alguna área protegida por el estado. Bueno, una cosa que afecta mucho cualquier tipo de estrategia de conservación, claro, que compone las estrategias de conservación, son las políticas de desarrollo y las políticas ambientales. Las políticas de desarrollo van a afectar los direccionadores de deforestación, los drivers, lo que aumenta o disminuye la intensidad de la deforestación. Y las políticas ambientales, en Brasil se pueden distinguir dos tipos principales, que son la creación de áreas protegidas, que son predominantemente gubernamentales. Y la ley, el código forestal, que regula los cambios en la cobertura de la tierra en fincas privadas. Entonces, esto todo se interacciona de manera que, por supuesto, las políticas de desarrollo van a afectar la intensidad de deforestación dentro de las fincas, ¿sí? Y también, la manera como se crean las áreas protegidas. Bueno, en Brasil tenemos, que bueno, en cualquier lugar, creo. En Brasil tenemos dos marcos, creo que importantes en la influencia de las políticas de desarrollo en cambios en el uso de la tierra, que es la marcha para el oeste en los años 50, 40, principalmente cuando se entra para el cerrado de Brasil. Entonces, esto termina con la creación de Brasil, la capital del país. Y después, bajo la dictadura militar, en los años 60, 70, tenemos la colonización de la Amazonía. Entonces, el gobierno estimuló mucho que la gente del nordeste del país, que no tenían tierras, fueron para la Amazonía, que era tierra sin gente. Entonces, es tierra sin gente para gente sin tierra. Este es el lema. Y tenía una preocupación geopolítica también con una posible amenaza de Estados Unidos que colonizara a Amazonía. Era el gobierno militar, entonces tenían este tipo de preocupación. Entonces, el otro eslogan era como colonizar para no entregar a Brasil. Y claro que eso causó, aumentó muchísimo la intensidad de deforestación a Amazonía. Y también en el cerrado, que fue una frontera agrícola, principalmente después de los años 80, 70, 80. Bueno, aquí está el código forestal de Brasil. Básicamente, o sea, el grado de protección es distinto entre los biomas de Brasil. La Amazonía tiene un grado de protección mucho más alto. Aquí solo se puede cortar 20% de cada finca. El cerrado, dentro de los cerrados de la Amazonía, también tiene un grado de protección que es más grande que los cerrados fuera de la Amazonía. Y tenemos la Amazonía legal, no sé si todos conocen este término de Brasil. Aquí está el bioma amazónico, pero esto es la Amazonía legal. Entonces, la Amazonía legal tiene el pantanal y también el cerrado de Brasil. Y entonces, el cerrado tiene dos grados distintos de protección en el código forestal de Brasil. 35% está en la Amazonía legal, 20% está en otros países. Y todo el resto tiene 20% de protección. O sea, si tú tienes una finca, puedes descontar 80%, debes dejar 20%. Hay otras cosas como áreas de protección permanente. Pero lo importante aquí es que cualquier persona tiene que, primero, distinguir cuál es el tipo de idioma donde está su finca o que quiere desmontar. Porque eso va a determinar cuánto puede desmontar. Entonces, la definición de idioma es fundamental para el cambio de uso de la tierra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante, en este sentido, diferenciar qué es un bosque seco de un bosque semi-designo, de un bosque húmedo y por ahí vamos. Bueno, entonces, del bosque seco, ¿qué tenemos? El bosque seco surgió vivo en la ley brasileña en 1993. ¿No? Porque, en este momento, el bosque atlántico de Brasil estaba mucho, muy amenazado. Teníamos solamente 7% de su cobertura original. Entonces, era un problema muy grande para el gobierno de Brasil. Entonces, decidieron transformarlo en un ecosistema especialmente protegido. Desde entonces, este decreto no se puede cortar más bosque atlántico en Brasil, sino para si se está en estadios iniciales de regeneración natural o si es de interés social o utilidad pública. O sea, si tú tienes una finca que tiene bosque atlántico y no está en el estadio inicial de regeneración, no puedes cortar, tumbar, desmontar, nada. ¿Ok? Y, entonces, la cosa aquí que afectó el bosque seco es que este decreto consideró como parte del bosque atlántico las formaciones residuas de Brasil. ¿Sí? ¿Sí? Porque tienen una similitud, digo, en términos florísticos que justificó esta inclusión. O sea, desde 1993 los bosques secos de Brasil supuestamente están protegidos. ¿Ok? Bueno, y ahí tenemos que los bosques estacionales secos de Brasil están en un mapa que fue conocido en 1988. Está aquí en marrón. ¿Sí? Y ese mapa fue utilizado para definir qué era el bosque seco y el bosque atlántico, que está por la costa, el bosque seco de Brasil, que es este aquí, para propósitos de protección. Bueno, eso no causó un impacto muy grande porque nadie sabía muy bien cómo definir qué era el bosque seco. El bosque seco siempre fue más asociado a catinga, ¿sí? Por la pérdida de hojas, ¿no? Pero entonces cuando llegó 2006, el gobierno de Brasil tomó como casi 14 años para producir una ley específica, porque el decreto es algo temporario. Entonces hay que hacer una ley para sustituir el decreto, ¿no? Tomaron como 13 años lo haciendo y en 2006 salió la ley del bosque atlántico, ¿no? Que mantuvo el grado de protección del bosque seco como estaba en el decreto, ¿no? Entonces, en este momento, cuando la cosa se cambió en una ley, hubo reacciones muy fuertes de los sectores rurales, de Minas Gerais principalmente. En otras partes de Brasil, es curioso que eso no se pasó, pero en el norte de Minas, donde estoy yo, la cosa fue muy intensa. Hicieron como autores, varios, ¿no? Vea, este es para el gobernador de Minas Gerais en la época. Ahora está acusado de corrupción. Y Lula también está acusado de corrupción. Creo que todos están. Pero es raro que tengas un autor diciendo que un tipo de idioma no es el otro tipo. Este es algo raro, ¿no? Es una discusión supuestamente biológica, ¿sí? Que está politizada. Entonces, este es un proceso muy interesante desde estudiar desde el punto de vista sociológico, etc. Entonces, esto hubo que crear este movimiento de defensa del norte de Minas, que tenía blog, tenía como speakers, e hicieron como propaganda en la radio, la televisión y todo, para convencer a los políticos y para que la población también hiciera presión sobre los políticos para cambiar la ley, la ley federal. Bueno, entonces, esto fue en 2006, 2007, y hicieron también debates. El debate fue más como un comiso. ¿Un comiso? Existe un comiso. Un evento político, así, donde todos los políticos hablan, hacen discursos, todo. Esto fue un comiso que ocurrió en Montes Claros y que tuvo la participación de políticos importantes que salieron de Brasilia, de Belo Horizonte, para participar. Y la cosa estaba puesta de esta manera, ¿no? Digo, esta es la visión que tiene, o por lo menos que se divulga, ¿no? Que tiene el productor rural en nuestra región, ¿no? Que mantener el bosque va a generar pobreza, ¿sí? Y desmontarlos es progreso, ¿no? ¿Y qué es que queremos? Valencia, desempleo, hambre, desarrollo, trabajo, infartura. Entonces, ponen la cosa así, que preservación no es bueno para el desarrollo económico y social. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos en términos de estrategia para cambiar la ley? ¿Qué pasó? La ley del bosque atlántico cambió una palabrita, ¿no? Que después, en el próximo slide voy a diseñar. Bueno, el cambio, en el decreto, teníamos la palabra formación vegetal. Y aquí, en la ley, tenemos la palabra bioma, ¿no? Y la ley dice que este bioma va a ser delimitado en un mapa que iba a ser publicado por el IBGE. Bueno, entonces, con este cambio de palabra, el Estado, los políticos de Minas Gerais, les dieron una oportunidad para crear una ley propia para el Estado, que es capaz de la ley federal, ¿no? Bueno, entonces, vean lo que está en el texto de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa del Estado de Minas Gerais. Es la instancia donde se debe decidir si una ley está de acuerdo con la Constitución de Brasil o no. Entonces, dicen, con este cambio de concepto de vegetación, de mapa de vegetación para mapa de bioma, este en el decreto, este en la ley del bosque atlántico, el Estado de Minas Gerais puede crear sus propias leyes sobre los bosques secos fuera del bioma del bosque atlántico, ¿ok? Entonces, aquí está el bioma del bosque atlántico como está en el mapa de biomas del IBGE, ¿sí? O sea, el norte de Minas Gerais no pertenece al bioma Mata Atlántica en este mapa. Entonces, así los políticos entendieron que, bueno, entonces podemos hacer nuestras propias leyes. Ok. Pero, entonces, intentaron crear esta ley en el 2008, ¿no? Que permitía el desmonte de hasta 70% de los bosques secos en cada propiedad rural. Ok. Pero, el gobierno, el IBGE, publicó un nuevo mapa. En un decreto, el decreto 6660. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mapa que dice precisamente cuáles son las áreas que son bosque atlántico y que están protegidas por la ley de 2006. Y aquí se puede ver que el norte de Minas, un pedacito aquí, está indicado en el mapa. O sea, volvieron a ser protegidas y la ley estadual de 2008 ya no valía más nada, ¿sí? Esto fue una cosa, sí, como estaban nerviosos. Y entonces, intentaron de nuevo hacer una otra ley, una otra tentativa de escapar de la ley general. Hicieron la ley, una otra ley en 2010, que intentó transformar el bosque seco del norte de Estado en algo que no era bosque seco. Era una otra cosa, que ellos llamaron mata seca, y no la palabra que está en la ley, que es floresta estacional deciduada. Entonces, ahora existía la mata seca, que es diferente de la floresta estacional deciduada, ¿sí? Y para eso, no sé quién contrataron, pero tenía una definición biológicamente, digo, muy bien escrita, muy bien hecha. Entonces, los políticos contrataron a alguien que tenía conocimientos botánicos y florestal, ¿no? Pero, entonces, en este momento, cuando pasó la ley, en 2010, el Ministerio Público, el Montes Claros, Montes Claros nos invitó para producir un estudio científico que fornecería bases para un proceso judicial, para evitar que esta ley fuera aplicada, para intentar tornarla inconstitucional, ¿no? Y entonces, nosotros, en 2010, escribimos una nota técnica que era una síntesis de varios de nuestros estudios en Trapidry hasta aquel momento. Entonces, esta nota, creo que está disponible, en el sitio de Trapidry, ¿no? Esto, no, estaba. Bueno, sacó. Porque los ganaderos me dijeron que lo sacaron. De cualquier manera, nosotros la pusimos también en línea, y hicimos como un, no sé cómo se dice en español, un abaixo assinato, ¿no? Una petición de firmas en la internet, ¿no? Y tuvimos, no sé, dos mil firmas, algo así, y pusimos todo también junto con la nota, y enviamos al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público? Entienden. ¿Entienden? Entonces, el procurador, los promotores... ¿Se dice attorney? Sí, se dice attorney. ¿Se dice attorney? ¿Se dice attorney? ¿Se dice attorney? No, no, no. Entonces, ¿cómo los acusadores en un proceso judicial? ¿Procurador? ¿Fiscales? 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 ¿Fiscales ambientales? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Fiscales, entonces? ¿Por qué? En Brasil llamamos el Ministerio Público. entonces teníamos los fiscales ambientales y entonces ellos fueron los y escribieron una limina decía que la ley del estado de minas era inconstitucional y el soporte científico para eso fue importante porque nosotros hicimos una síntesis de varios datos para indicar que si era parte del bosque atlántico por similitud florística pero también que no era necesario hacer más deforestación para el desarrollo económico de la región algunos de los datos entonces los estudios de tropicidad siempre fueron intentamos hacerlo hacerlos interdisciplinar entonces hay un componente ecológico y aquí está la parte botánica y es importante en este caso la parte de ciencias sociales economía y uso de la tierra y bueno algunos dicen que la intersección entre estas estas áreas sería la ciencia de la sustentabilidad pero esto está bajo discusión bueno entonces nuestros datos físicos fueron fueron importantes para reforzar otros estudios como el de olivera filio que indican que hay una 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 similitud florística grande entre el bosque decido el semi decido que es que es parte incontestable del bosque atlántico y hasta bosques húmedos un otro argumento muy muy utilizado por los sectores rurales es de que la deforestación es necesaria para reducir la pobreza no entonces lo que hicimos fue analizar el tamaño de las fincas en el norte de minas gerais y se puede notar que la concentración de tierras es es increíble en todo brasil y también en el norte de minas hasta 10 fincas hasta 10 hectáreas son 40 por ciento de las fincas pero ocupan 2.2 por ciento de la área total mientras las fincas con más de mil hectáreas son solamente 1.2 por ciento de todas las fincas que ocupan unos 42 por ciento de la área total entonces la mayor parte del bosque seco que se iba a desmontar estaba en fincas grandes y la gente que que los dueños de estas fincas no son personas pobres si entonces la desprestación si ocurre no va a reducir la pobreza también hicimos un análisis con indicadores bienestar de descensos de brasil entonces el índice de gini indica la igualdad social y también el índice de desarrollo humano los municipios que tuvieron más deforestación no tuvieron una reducción de desigualdad y tampoco un aumento de el índice del índice del índice del índice del índice de desarrollo humano entonces la 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 noción de que deforestación genera bienestar no es correcta por lo menos no en este caso bueno un otro argumento es que la deforestación iba a generar cuatrocientos mil empleos sí en el campo en las haciendas pero un análisis de generación de empleos en brasil y también en el norte de minas gerais muestra que la generación de empleos en el campo si es baja o sea que estamos en el norte de minas gerais más o menos en la agricultura familiar y para la agricultura comercial o sea no lo familiar tenemos mucho más que eso como un empleo a cada 65 hectáreas entonces si uno multiplica la generación de empleos por la área que iba a ser deforestada nunca se llega a cuatrocientos mil empleos y si uno va a dar cuenta era algo como 20 o 30 mil empleos si todo el bosque seco de la región fuera cortado que no iba a acontecer por supuesto entonces todos estos argumentos nosotros los enseñamos datos que decían que no eran verdad solamente presión política bueno una opción para aumentar la producción ganadera sin deforestación sería aumentar la intensidad de la producción nosotros tenemos en el norte de minas gerais una una efectividad en términos de unidad de animales en términos de ganado por hectárea que es relativamente baja para brasil tenemos aquí en las minas 1.1 animal por hectárea en otras regiones del estado que son muy similares en términos sociales y ambientales al norte de minas como el vale del mucurito aquí ya tiene 1.6 entonces un aumento sencillo de intensidad de producción ganadera de 1.1 para 1.6 que no es imposible generaría un aumento de 39% en el rebaño de ganado sin desmonte bueno y también lo que se puede notar también en datos descenso de brasil entre 1996 y 2006 nosotros tuvimos en el norte de minas gerais un aumento del rebaño de ganado de 2 millones para más de 4 millones de cabezas y la área de pastizales disminuyó en el mismo periodo o sea, se intensificó la producción y supuestamente sin deforestación o sin la necesidad de deforestación ok bueno otras cosas que también hicimos es la parte de cambios en el uso de la tierra para mostrarles que ya teníamos deforestación suficiente en esta zona aquí está entre 86 y 2006 para el cerrado que está en rojo y y el bosque seco en amarillo y rojo y rojo las áreas que se perdieron por deforestación en estos 20 años entonces lo que tuvimos es que para los dos idiomas hubo una disminución de la tasa de deforestación entre las décadas de 86 y 96 para 96 y 2006 esto ocurrió simplemente porque teníamos en esta época la influencia de incentivos del gobierno para deforestación ¿sí? políticas de desarrollo específicas para la región estas políticas se acabaron en los años 90 y entonces la deforestación disminuyó de una manera general en esta zona pero la disminución fue más grande para el bosque seco que para el cerrado nosotros imaginamos que es una influencia de la ley del bosque seco pero es posible que tenga otros factores involucrados pero la intensidad de deforestación de una manera general fue muy grande y después hicimos lo mismo para el 2015 esto reciente ¿no? entonces tuvimos una perda neta de más de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque seco en esta región ¿sí? y con una tasa anual de 1.2 negativos es importante creo que mencionar que esta área es de 128.000 kilómetros cuadrados no es pequeña la zona del norte de Minas Gerais es mucho más grande que Costa Rica por ejemplo bueno entonces los incentivos que afectaron mucho la deforestación del bosque seco fueron para la agricultura de riego en un proyecto grande que se llama proyecto Jaipa ¿sí? que es considerado el perímetro del riego más grande de Latinoamérica tiene 107.000 hectáreas y eso está en una zona totalmente de bosque seco hicimos el análisis de drivers de deforestación y aquí está bueno si tuviera aquí el texto esto es la cantidad de ganado ¿sí? o sea los municipios que tienen más ganado tienen más deforestación y los municipios que también tienen que son más planos pendientes más suaves también tienen más deforestación entonces si si la idea es construir una política para reducir la deforestación los municipios que que tienen la la pendiente más suave y más ganado deben de recibir una atención especial bueno entonces nosotros entregamos al Ministerio Público todas estas informaciones de manera sintetizada en una nota que tenía como 8 o 10 páginas ¿sí? y en el principio de 2011 la justicia declaró finalmente la Corte Suprema de Brasil declaró que la ley era la ley del Estado de Minas Gerais que lideraba el desmonte del bosque seco era inconstitucional ¿sí? y desde entonces la ley los bosques secos de Brasil están protegidos ¿no? hasta ahora bueno que creo que después de eso los sectores rurales decidieron atacar el código forestal de Brasil y esto fue un esfuerzo nacional y lograron cambiarlo ¿sí? para tornarlo menos restrictivo y entonces creo que dejaron los bosques secos ya sí protegidos conseguieron de una otra manera ¿no? con otro plan pero entonces están protegidos pero es interesante es algo que estamos intentando descubrir ahora porque en otras zonas no hubo una reacción tan fuerte a la ley del bosque seco como ocurrió en el norte de Minas Gerais nosotros nosotros teníamos la impresión que en estas regiones principalmente en el nordeste del país allá constataban como patinga y seguían desmontando entonces estamos haciendo ahora un análisis expandimos el análisis de deforestación para el nordeste de Brasil los bosques secos del nordeste y también hicimos como viajes para ah hablar con las agencias de las agencias ambientales de de Bahía de de otros estados de de Brasil para ver cómo tratan los bosques secos allá y descubrir si la ley está siendo seguida bueno también hicimos un artículo de diseminación en la ciencia hoy si y bueno este es más para un un gran público también un resumen de todos estos datos que les les bueno conclusiones finalmente la el el estatus el grado de protección del bosque seco en Brasil depende de su clasificación entonces es muy importante que 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 no nosotros pero las agencias ambientales que van a a dar permisos de desmonte sepan muy bien separar lo que es bosque seco y que no es bosque seco y también separar los estadios sucesionales de bosque seco porque inicial se puede desmontar si es avanzado no se puede este es un otro esfuerzo dentro de la que trabajamos con una perspectiva de regeneración natural si pero hasta el momento siguen como 100% protegidos ok y como les dice nosotros estamos buscando saber que se pasa en los otros estados y una otra una otra una otra recomendación que que tenemos de síntesis de esos datos de nuestros estudios en entropic drive es que por supuesto es necesario investir en políticas de desarrollo que son menos menos impactantes menos disruptivas y aquí tenemos algunas sugerencias que es invertir en la agricultura agricultura familiar porque desde el punto social es justo y también genera más empleos y supuestamente menos deforestación ¿no? es posible también reducir la concentración de tierras a través de programas de reforma agraria invertir en programas de capacitación para el desarrollo de prácticas de ganaderías sustentables como por ejemplo evitar el uso del fuego para manejar el pastizal intensificar la producción por ahí y disminuir la cantidad de fertilizantes y agrotóxicos y también invertir en programas de regeneración del suelo en áreas que están impactadas de desertificación en esta zona que es semiárida entonces tenemos muchos pastizales abandonados y entonces esto aumenta la deforestación entonces hay que invertir también en la regeneración del suelo y también del bosque en áreas que fueron abandonadas nosotros consideramos que estas prácticas sí están inseridas en un contexto de políticas de desarrollo y ambientales de justicia ambiental que fue lo que Felisa nos enseñó en el año pasado y bueno en términos de generación de información para toma de decisiones en nuestro caso en este caso y también en el caso que Felisa enseñó de las áreas protegidas las comunidades tradicionales tenemos una participación muy importante del ministerio público del poder judiciario esto esto en Brasil es muy importante porque muchas veces tenemos leyes muy buenas pero son ignoradas o tenemos leyes conflictantes entonces es necesario que el ministerio público del poder judiciario sea un mediador de estos conflictos y cualquier política de desarrollo y ambiental genera conflicto si tenemos muchos actores involucrados ok y la idea es pasar conocimiento para que la discusión sea más equilibrada porque los actores tienen condiciones muy diferentes el estado es muy poderoso y las comunidades no entonces hay que equilibrar este juego de fuerzas si a través de la generación de conocimiento direccionado y bueno ahí está ok gracias gracias por la atención gracias 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 a a a que es como una región políticamente definida así por los estados hay los estados que componen amazon entonces esta zona es definida por los límites de los estados y no por el límite del idioma sí pero por el límite de los estados que tienen amazonía que tienen el idioma en el bosque amazon cuando establecen digamos que en la lo que atlántico no se puede tocar no se puede tocar nada pero en la tierra o en el cerrado a los 20% se puede a los 80 un 80 se puede eso es basado en los niveles que había o sea en los niveles en la superficie de bosque que había al principio o sea o basado en que bueno se dice que este grado de protección es porque los bosques son más bonitos tenían más biodiversidad o sea la percepción pública porque quedan 100% en el mapa lo que queda del mato atlántico es 7% o sea están protegiendo el 7% del 100 que había el mapa muestra un bosque que ya no existe sí exacto pero desde el comienzo en el código forestal tenemos la amazonía siempre más protegida que todo el resto de Brasil en el bosque atlántico fue claro por la costa se empezó la colonización de Brasil entonces ahí está todo muy destruido Marimar el efecto después de haber logrado que se incorporara en la legislación ustedes han dado seguimiento para ver si realmente esa legislación ha dado resultados positivos o realmente por debajo se viene perdiendo más área de este bosque seco bueno teníamos deforestación ilegal en gran escala todavía nosotros no hicimos la comparación entre 2006 o 2008 que fue cuando salió el mapa y 2015 o ahora pero entre 2000 y 2015 ya teníamos el decreto o sea ya estaba protegida pero entre 2000 y 2015 tuvimos como 3000 kilómetros cuadrados de deforestación todo supuestamente todo ilegal o para interés social y utilidad pública y interés social entonces ahí dentro se podría deforestar entonces una parte es deforestación legal por el proyecto creo que fueron como 600 kilómetros cuadrados pero todo el resto es ilegal pero en el contexto hay que mencionar que en todos los ecosistemas en Brasil hay deforestación ilegal en la mata atlántica todavía ocurre también un poco que queda en la parte sur por ejemplo para reemplazarlo con el eucalipto para producción de papel y de una manera este foco de definir este bosque seco como parte de la mata atlántica en una zona más seca trae un argumento perverso también porque el ecosistema más amenazado en Brasil ahora probablemente es el Senado por la falta total de protección ni la caatinga ni hablamos de degradación es tremenda entonces que necesitamos realmente en este redefinir biomas o asociar biomas con una zona más húmeda es promover la protección de estos ecosistemas y el cerrado tiene casi la misma a mi diversidad que el bosque amazónico entonces no hay una razón biológica para no proteger estas regiones así es verdad el cerrado hoy es también un hot spot de biodiversidad pero todavía no resultó en un grado de protección más grande para este bioma que tiene una biodiversidad muy grande por supuesto debería tener el mismo grado que el bosque atlántico la diferencia hoy es cuanto resta de cada uno como 7% del bosque atlántico el cerrado tiene unos 40% creo que es por eso que todavía no hay una tensión más grande es importante yo yo tengo una observación que muchas veces y voy a hacer a lo mejor políticamente incorrecto hay mucha 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 muy bien y no necesariamente es la agricultura familiar lo que hay que promover sino la agricultura por las políticas agroambientales o sea la agricultura familiar complementada con prácticas agroambientales porque la agricultura familiar por como se define en brasil incluso puede tener básicamente las mismas características de mucha de la agricultura comercial mucha de la agricultura familiar es la agricultura comercial sí esto es correcto claro otro comentario yo creo que cuando se habla mucho de el diálogo y la comunicación con el tomador de decisión en nuestros medios siempre se considera tener el tomador de decisión el administrativo ¿no? los ministerios, medio ambiente, agricultura, el sector privado, los ganaderos y poco se piensa en el judicial legislativo yo creo que es esta otra comunidad que también tenemos que llegar como has dicho compartir información y conocimiento porque le brinda información para poder negociar y tener ley que puede tener un impacto a más largo plazo ¿no? entonces creo que tenemos que tener ese tipo de conciencia el tomador de decisión es un grupo, una comunidad más amplia ¿no? y atraer ese público también que venga a esos eventos para tener interacción con científicos, con gente que está tomando decisión en la administración porque cada tiene un rol y un papel importante entonces pensarlo un poco más cerca ¿qué es una pregunta? que después de esta experiencia que tuvieron de entregar toda esta evidencia científica como para estrenar un poco un problema que se estaba dando ¿no se les ha solicitado? ¿no se les ha solicitado la información que ustedes tienen para más bien diseñar programas o políticas nuevas? porque me da la impresión de que siempre uno hace investigación relacionado a un problema y ya está o sea, como se implementa una política no sé, hay desforestación o algo por el estilo y uno estudia cuáles son los impactos pero debería ser un poquito al revés también entregar información para que el diseño de esa política sea bueno Sí, la impresión que yo tengo en términos de la transferencia de conocimiento desde los científicos a la toma de decisiones es que los que toman las decisiones no están interesados esa es mi impresión en este contexto no puede ser que alguien tenga una otra experiencia no están interesados de una manera general en obtener ese tipo de datos si, no es que el alcalde o el presidente está como leyendo cosas de ciencia y fiesta o sus ministros, digo, no el presidente la gente que está involucrada en la toma de decisiones está en contacto con la ciencia para tener ideas de políticas más inteligentes o basadas en ciencia la cosa que me parece es que en algún momento como en este caso existe una ley que no sé cómo pasó, digo, en el pasado una ley que es muy protectiva y Brasil tiene una tradición de leyes ambientales protectivas y entonces en un momento quien está en el gobierno o en el legislativo en este caso fue el legislativo por presión de un sector decide cambiar la ley o sea, si quiere enviar una ley el tomador de decisión va a buscar a alguien un científico que le dé soporte para el cambio que quiere hacer entonces, si quiero hacer una ley para deforestar más ¿quién es el científico que defiende o que tiene estudios que da el soporte a quien es posible deforestar más? esa es fulano entonces, llámenlo es lo que va a dar el soporte científico para nuestra ley y entonces después se genera un problema como fue este caso como es el caso de las áreas protegidas en todo el mundo y hay un conflicto y una cantidad de actores y los actores están en lucha, digo y en este caso los actores van a buscar científicos que les van a dar soporte para la lucha, digo porque conocimiento es poder y entonces así se va y ¿quién va a mediar eso? el judicial que va a evaluar las evidencias en cada lado y va a decidir a veces va a decidir por influencia política también porque son influenciados políticamente pero de una manera general a mí me parece que la parte científica no es tan importante como el juego de fuerzas entre los actores en el contexto esta es mi impresión yo creo que una forma linda de evaluar cuál es el impacto del trabajo que me ha hecho es que hay datos de D.B.G. uso de cobertura de la tierra en tres periodos y también el Tierraplasia son dos productos espacialmente explícitos para realmente familiar cuál es el impacto de D.B.G. si yo voy a buscar D.B.G. y D.B.G. acaba de salir así y el Tierraplasia robado el año pasado es una herramienta muy importante el mapeo es algo que utilizan los sociólogos también los mapas porque se dice cartografía social mapa también es poder uno puede decir mi territorio es este no puede hacer sin herramientas entonces todo eso es parte del juego de fuerzas muy bien aplausos